¿Sabes que este jugador estableció su marca personal en triples con los 76ers para que igualaran la serie contra Miami? Te platicamos sobre su gran partido. Así es, Diego Alparo Andizola, las tarjetas de la semana llegando a la recta final de esta gran temporada donde lo único que queremos es que te suscribas a todos los canales de YouTube que tenemos, a todas las plataformas digitales de la NBA México y de verdad disfrutes de nuestra mano y de por supuesto un rostro increíble que tenemos de toda la información. Así es, es momento de hablar de estas que son las tarjetas de la semana y por ejemplo se llama El Regreso, una tarjeta especial. Tenemos que hablar de alguien que ya lo extrañaba, ya lo quería en las tarjetas de la semana. Por fin está con nosotros otra vez James Harden. Sí, la verdad es que le costó trabajo, Diego, porque hemos estado viendo James Harden muy diferente a lo mejor a lo que estábamos muy acostumbrados. Yo creo que todas las carreras deportivas tienen altas y bajas. Creo que el tema de adaptación a veces no es tan fácil. Lo vemos fácil porque decimos, claro, juega en la mejor liga, tiene las mejores cosas, grandes compañeros, pero no debe ser fácil siempre estar estable. Mantenerse es muy complicado y no me dejarás mentir. Estoy completamente de acuerdo y bueno, pues también estuvo en los Nets, no unos Nets que ya le combino. Ya le salió mejor estar con los 76ers, con este equipazo que tienen de la mano de Joel Embiid, que trae una lesión importante, pero bueno, creo que James Harden supo perfecto cuándo aplicar su regreso y lo tuvimos en este partido contra Miami con unas grandes estadísticas. Exactamente. Y ahí te van las calificaciones. Hoy haremos manejo de balón, liderazgo y capacidad de reacción. En manejo de balón, independientemente de lo que venimos hablando, yo le voy a dar un 5 porque hoy sus estadísticas no son iguales a las que tenía antes, me queda clarísimo, pero sigue siendo esa clave asistente o parte de muchísimos puntos en los juegos. 54 de 98 de los puntos pasados, la verdad es que él tuvo algo que ver, estuvo metido en el momento y para mí eso es estar pues trabajando al máximo y tratando de buscar la solución a un problema que a lo mejor viene cargando. El tema de los triples pues no es menor, la verdad es que creo que también hay que tocarlo y pues a mí me sigue pareciendo un jugador brillante que está en este momento en el que está volviendo a agarrar carrera y es por eso que en el manejo de balón le voy a dar un 5. En liderazgo me voy a ir un poco más abajo por este mismo tema, me voy a ir con un 4 porque sin duda para mí no es lo mismo, yo creo que hoy ese 5 lo podría tener Embiid en su caso o en este momento, la verdad es que aún así sigue siendo una de las caras fuertes del equipo, pero sí creo que hoy por hoy antes a lo mejor de tomar la batuta un Harden la tendría que tomar Embiid en este sentido y entonces seguir un poco la línea de él y acompañarlo, creo que es lo que está pasando con Harden en mi muy humilde opinión. Y en capacidad de reacción sí le voy a dar totalmente un 5, me parece que hoy por hoy es un poco más sólido de lo que habíamos venido viendo, hoy por hoy está jugando a lo que la defensiva le está presentando y para mí eso es capacidad de adaptación y de reacción, él ve cómo está jugando a la defensiva y entonces él entra a la ofensiva por el otro lado y eso de estar valorando cómo te están enfrentando y qué necesita tu equipo, me parece que es una capacidad de reacción bastante tranquila. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, eso de liderazgo, quizás yo lo hubiera calificado más bajo, pero ya sabes cómo soy, pero me gustó que lo castigaras porque ya nos surge, nos surge que tome protagonismo, liderazgo con estos Sixers y bueno, 6 de 10 triples nada mal regresando a este Harden que tanto extrañábamos y a ver qué pasa con esta serie y no se pueden perder los playoffs que cada vez se ponen mucho mejores y también todo el contenido que está haciendo NBA como estos son los parquetes de la semana. Andy Sola, Diego Alfaro, nos vemos en la siguiente.